¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a ser el que siempre te amarre el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga el sabor a tus labios Silbaré la canción de recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel tirasol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo ¡Aplausos! ¡Aplausos! David Anguiano logró prender al foro de Quiero Cantar, corre, corre, para empezar a escuchar la crítica que el jurado tiene para ti. Ustedes sigan votando por él con nuestro hashtag con Quiero Cantar yo. David, corre, corre, corre. Ven conmigo y le preguntamos a Pato Borghetti. ¿Te prendió o no te prendió, Pato? Ok. David, pasó algo raro. Venía muy bien, muy bien. Me estaba gustando mucho. Y el final... De repente como que abriste los ojos y dijiste ¿Dónde estoy? Te me perdiste ahí. ¿Qué pasó? ¿Se te fue? ¿No te acordabas cómo era el arreglo final porque estaba distinto? No, fíjate que tienes razón, Pato. Ya como de la mitad para el final me empezó a llegar la canción y me quise como quebrar. Entonces me regresé a mi centro y dije tengo que terminar bien. Entonces por eso como que me empecé a doblar un poco. Ok, ok. Porque la verdad lo estabas haciendo muy bien, amigo. Muy bien. Con matices incluso. Esta canción te acomodó muy bien a tu color de voz. Ay, lástima. Lo único fue el final. En el final sí se notó como que no sabía cómo resolverlo. Y quizás eso reste un punto, pero dentro de todo te fue muy bien. Gracias, Pato. Vadir, te escuchamos. David, una pregunta. ¿Qué tan nervioso te sentiste ahorita? En la primera palabra, muy. Después lo disfruté y al final fue otra vez nervio porque me empezó a llegar la canción y me empecé a quebrar. Y es que justo sentí, lo que dicen todos, si todo iba muy bien, te sentí como que en control y de la nada empezaste a perder eso, que es normal, pasa. Pero siento que todos estábamos un poquito en shock. Me han hablado maravillas de ti y ahorita te sentí un poquito como descontrolado y nervioso y al final hasta sentí que te dejaste llevar por eso y hasta te rendiste un poquito en alguna parte de la canción y como que la dejaste ir. Entonces me hubiera gustado ver que te echaras un respirito y volvieras como a agarrar las riendas de ese caballo. Pero bueno, tiene razón. Maestra, maestra Vangelis. Estoy totalmente de acuerdo con Vadir y con Pato, lo que dijeron. Sí venías maravillosamente bien. Tienes un color de voz precioso, te lo he dicho en varias ocasiones. Y nada más me gustaría preguntarte por qué te llegó tanto la canción. ¿Qué fue lo que te pudo haber llegado de tal magnitud que te sacara de tu, pues ahora sí que de tu centro, de tu concentración? Sí, maestra, es que es como un sentimiento doble esa canción. La escuchamos mi hermana y yo y... ¿Y qué? Nos recuerda como que mucho a mi papá. Tu papá que siempre está presente de alguna forma y escucharla aquí, él estaría muy orgulloso de ver esa canción, de ver a su hijo triunfando en el escenario con esa canción. David, me encanta y te agradezco que te hayas abierto, que hayas abierto tu corazón para todos nosotros. Este, pues eso te tiene que, ese sentimiento tiene que ser la fuerza para poder sacar adelante todo lo que traes adentro y para poder darle a ese bebé que viene en camino, a tu hijita hermosísima, a tu mujer, tu familia preciosa, poder darles esto y poder dar el talento que tú tienes a todos nosotros. De verdad que gracias, perdón que te pregunté, perdón si abrí esa parte de ti, pero pues gracias por brindarnos tus lágrimas. David, en lo que te tranquilizas, porque sé que esas lágrimas vienen de tu corazón. Es hermoso que David, abriste tu corazón con este tema, te preguntaba el jurado que por qué te habías desconcentrado y tú decías que este tema es muy importante para ti y para tu hermana porque te recuerda a tu papá. Así es. ¿Qué platicabas con tu hermana? Bueno, es que mi papá murió hace 15 años, este, lo recuerdo todavía, bueno, siento que fue ayer cuando murió, entonces mi hermana y yo escuchamos esta canción y como que nos recuerda a él cuando éramos niños, cuando jugábamos, cuando, pues que somos mi hermana y yo, tenemos una más chiquita que toda la llevamos 10 años, entonces ella ya fue como de otra camadita, entonces mi hermana Claudia y yo pues éramos muy unidos y no sé, o sea, la escuchamos hoy en día y nos dan ganas de llorar, nos recuerda a él y bueno, cantarla fue todo un reto y me aguanté y pues creo que lo logré. ¡Ay, sí! Lo lograste y el público te está apoyando. ¿Y saben qué? Se nos olvida que las personas que están en Quiero Cantar son seres humanos que lloran, se enojan, ríen y muchas veces piensan que utilizar el llanto es como un recurso para tener buenas calificaciones, yo te conozco, sé lo que hay ahí, sé tu vida tan emocionante que está creciendo todos los días y sé que ese sentimiento, eso que viviste ahí, viene realmente de tu corazón. Así es, sí, totalmente, como lo dices, la verdad, digo, no estoy utilizando ningún arma ni nada, yo soy cero chillón, cero yo, hasta me da pena estar llorando aquí, pero digo, así sale, soy humano, como dices, son sentimientos que salen y tarde o temprano van a seguir saliendo, se empiezan a desbloquear candaditos que uno tiene cerrado, pero bueno, ya salió, aquí está, este soy yo, soy humano y vamos a darle. Hasta las lágrimas limpian y estoy seguro que lo hiciste espectacular. Vamos a escuchar la crítica del profesor Romano. A ver, antes de la hora. Yo quiero decir que a mí también de repente se me olvidaba que eran humanos, yo sí pensaba que eran cyborgs, robots, algo así, estaba muy confundido. Parecieron. Pero gracias por regresarnos a... Meire es humana. Meire es humana. Sí, sí. Cuando Laura dijo, nos olvidamos que somos humanos, yo dije, pensé que es de cera, lo vi llorar y dije, es humano, es humano, gracias, Laura, gracias, Laura. El problema es que Romano no es humano, el problema es que Romano no es humano porque no tiene sus sentimientos. Romano no es humano, Romano no es humano, Romano no es humano. Me voy a ir, me voy a ir a algo un poco más objetivo. Es más, hoy que ya se acabó el tiempo de su crítica, vamos a las calificaciones. Laura, qué falta de respeto, Laura. Muy bien, maestra Rocío Banquels. Ocho. Vadil Dervés. Ocho. Profesor Romano, ¿quiere utilizar este tiempo para hablar, para criticarme o para dar una opinión objetiva? Al caballero, al caballero, al caballero, al caballero, al caballero. Pero si quieres seguimos discutiendo, Laura, es tu tiempo. Ok, para mí, David, va a ser un ocho. Necesitas trabajar mucho en tu colocación y en cómo conectas cada una de las vocales, porque eso también te empezó a descolocar. Entonces, cuando te empiezas a emocionar, tienes problemas de colocación, se empieza a hacer todo un caos y te gana la emoción en vez de poder transmitir tu emoción, que hubiera sido muy bello, querido. Ok, gracias. Muy bien. Perfecto, ¿queda? Quedó, quedó, ahí vamos, safe. ¡Eso! ¡Echele, papá! ¡Venga! ¿Ya tuve mi primer nueve? ¿Por fin? ¡Ay, ay, ay! Voy avanzando. Para mí, esperando que sea cada vez mejor nueve. ¡Celébrate, nueve! ¡Eso! ¡Gracias, señor! ¡Venga, multipacético! Tenemos una canción de Manuel y es Sentirme Vivo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, dolor! ¡Qué rico! Ahora sí está la operación. Otra vueltita. Ya aprendí que no debo de fijarme en lo que hacen los demás, tengo que ir por mi camino, yo a mis business, yo a mis asuntos, y pues concentrado, concentrado y agarrándome de lo bueno, de los consejos que me dan. Y de lo que voy aprendiendo poco a poco. Que le tocaron el botón a Agustín, la verdad es que sí, empecé a ponerme un poco más nervioso, porque dije, bueno, yo voy a estar ahorita ahí cantando. Yo lo estaba viendo detrás de cámaras, pero dije, yo voy a estar ahí cantando y me puede pasar. Entonces, eso me puso un poco más tenso, más nervioso, pero me concentré, respiré y dije, vamos para adelante, a mí no me va a pasar. Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento. Empecé con banda, ranchero, y luego me fui a salsa, y ahora este como pop, así, este ochentero padrísimo. Y es una canción que en lo personal me gusta mucho, entonces la voy a disfrutar mucho, voy a interpretarla lo mejor que pueda, y afinarla sobre todo, que es lo que me está fallando un poco. Quiero cantar.